Autobots, este no puede ser, ni será el final, y cuando el recuento de los tiempos quede grabado en el cosmos, que los que existan mucho después de nosotros sepan que este fue nuestro mejor momento. Vamos a seguir la serie de reviews de Transformers, como pueden ver aquí estamos con la figura de Lockdown, de Constructivots, de Transformers, Age of Extinction, la era de la extinción en español, así que bueno como pueden ver esta figura es exclusiva, bueno exclusiva no, es diferente a las demás, de los demás Lockdown, ya que en Age of Extinction si saben salieron muchos juguetes diferentes, salieron Legos, salieron Creos, salieron este tipo de Constructivots y muchos más. Los One Step, los Deluxe, los Jager, todos estos salieron, y hasta el Perú Kill y todos ellos, y el estudio series, y pues bueno Lockdown como no es la excepción, tiene muchas pero muchas 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 versiones de él, y este es el único Lockdown aparte del One Step que realmente no merece la pena hacer una review porque nada más es de un botón y transformar, así que bueno como pueden ver es un modo vehicular, es como un tipo Lamborghini pero combinado con un auto Cybertroniano, esto es lo que hace bastante curiosa la figura, Realmente me gusta, me imagino que seguramente así fue el modo vehicular cuando él estaba en Cybertron y por eso escaneó un Lamborghini Aventador, o sea es una teoría loca, que obviamente no tiene nada de sentido pero bueno no importa. Como pueden ver aquí en sus faros delanteros, tiene como que unas partes del Lamborghini Aventador que es su modo vehicular en la película Transformers 4, podemos ver acá esto que son como unos tipos de antenas, que la verdad es que se pueden poner así, pero prefiero dejarlas aquí atrás. Luego en su lado costado podemos ver que le podemos poner su arma cazadora, que es la que él se pone en la cabeza, esta, la famosa con la que le dispara a medio mundo, casi que a todos los Transformers en Age of Extinction. Vamos a ver que sus ruedas, vamos a ver que sus ruedas se mueven pero sus faros no, esto es algo bastante curioso y no sé por qué lo hicieron así. Ok, podemos ver que acá en la parte trasera de la figura pues estos serían como que sus faros traseros, sus luces traseras de reversa, de frenado, pues esas serían entonces. Y pues no hay mucho que hablar de la figura en modo vehicular, más que es bastante extraña. Vamos a flujar un poquito. Ok, pues ahí la tenemos. Entonces, sin más que decir, vamos a proceder a transformar la figura. Primero pues, como les he dicho, les diré en todas las reviews, si tienen esta figura no tienen que transformarla tal como yo lo hago, pero lo pueden hacer ya que personalmente para mí las formas en las que yo los transformo son más fáciles. Así que bueno, primero como pueden ver tenemos aquí unos postecitos, los desconectamos. Que estos vendrían siendo sus pies. Vamos a poner la cámara aquí un poquito mejor para que puedan ver bien la transformación de la figura. Así que bueno, soltamos esto que serían los pies, soltamos también la parte del capó y nos quedaría esto realmente todavía duro. Por lo que ahora seguimos con los brazos que serían estas partes, las traseras. Simplemente las separamos, las hacemos para estos lados. Antes que nada, las armas las removemos para que se nos haga más fácil la transformación. Así que bueno, ahora seguimos con esto. Esta parte las levantamos. Esto sí es obligatorio levantarlas cuando las estamos transformando para que se nos haga más sencillo. Ok, entonces ahora en esta parte de la figura pueden ver que aquí hay como un tipo de... Voy a enseñárselos bien. A ver que enfoque. Bueno, acá hay una parte del capó que se une acá a esta parte donde vendría siendo la puerta. Esto lo separamos haciéndolo para arriba y como pueden ver se nos zafó. Y hacemos lo mismo con la otra parte. Y como pueden ver ahora ya está más libre los pies. Entonces... Los pies es como dice la obligación. Ok, entonces esto lo hacemos para acá. Lo movemos y que quede así. Entonces la figura... Ahora va teniendo que vayan como un poquito más de forma. Los pies. Los ponemos acá. Vamos para acá los pies otra vez. Ya les dije. Y la figura ya vendría quedando acá. La parte delantera. Ok, entonces esto lo hacemos para acá. Esto que es como un tipo de... De engrane todo extraño. Lo acoplamos hacia la espalda. Simplemente lo empujamos un poquito. Y ya se coloca. Las piernas las colocamos lo mejor posible. Los brazos pues también. Vamos a ponerle el puño acá que quede más o menos bien. Más realista. El otro puño también lo colocamos bien. Y ya tendríamos acá la figura más o menos... Pues ya casi que en su modo robot. Totalmente. Al 100%. Entonces lo que nos quedaría es mover esto. Hacia atrás. Creando una pequeña mochila. Esto lo ponemos acá. Que tiene unos picos. Y pues entonces gente. Lo paramos lo mejor posible. Para que podamos tener un mejor ángulo. Del personaje. Y pues aquí tenemos entonces. Al lockdown de Constructive Bots. De Transformers. La era de la extinción. Así que bueno gente. Entonces como vieron la figura. Es muy fácil de transformar. De hecho en el paquete. Que yo lo perdí también. Solamente decía 7 pasos. Lo cual es algo bastante sencillo. Y que yo creo que hasta los niños lo pueden tener. Y bueno gente. Ahora siguiendo con la review. Pues les voy a enseñar como colocar el arma. El Hunt Headpun. Que... Oye que mi inglés. Que professation. Ok. Bueno entonces. Tenemos el arma. Se la podemos colocar en bastantes lugares. Esperen. Déjenme estabilizarlo bien. Ok. Primero en el brazo. Él la puede sostener de esta forma. Se la podemos poner acá. Y la... Y... Acá. En la mano. Se la ponemos lo mejor posible. Y la podemos tener así. Y ahora puede andar ahí. Puede andar así disparando. También se la podemos... Se la podemos poner acá mismo. Se la podemos colocar en el brazo. Esperen. Déjenme colocarla bien. Esperen. Esperen. Ya. Ok. Se la podemos poner acá. Para que la ande así. Así como... Como Megatron. En la generación 1. Ok. Bueno también. Se la... Se le puede poner en el pecho. Esperen. Déjenme removerla. Ok. Se la podemos poner acá en el pecho. Que es donde básicamente es... Se la pondríamos en la cabeza. Ya que en la cabeza no hay un lugar fijo para ponerla. Pero bueno. Déjenme colocarla bien. Por posible. Ok. Esperen. Lo podemos poner aquí en el pecho. Y lo va disparando así. Lo malo con la lealtad a la causa. Es que la causa. Siempre te traicionará. Pues bueno gente. Entonces. Ahí vamos a hacer entonces la comparativa de la figura. De los tamaños. Entonces. Vamos a hacer acá esto. Vamos acá. Y pues voy a traerles. Un Bumblebee de The Last Knight. Versión V2. De la Wave 3. Mi Bumblebee preferido de todos los juguetes de las películas que han salido hasta la fecha. Y como pueden ver es muy fácil de parar este Bumblebee. No es como los video reviews de otras personas. Que se les cae como si fuera una figura china. Vamos a ver su tamaño. Que siendo el Lockdown clase Booyager. Podemos ver que si esta escala conforme a la película. Podemos ver ahí. Juntos. Vamos a bajarle un poco el arma a Lockdown. Porque casi ni se le ve la cabeza. O vamos a removerse la mejor. Esperen para estabilizarlo bien. Ok. Ahí. Ok. Vamos a traerle entonces ahora. Al Decepticon Sidewise. De Transformers. La Venganza de los Caídos. Vamos a ver lo tenemos acá. El Sidewise. Vamos a pararlo bien. Estabilizarlo lo mejor posible. Esta figura como tiene patas de gallo. Cuesta bastante transformar. Digo Transformar. De Estabilizar. Ok. Entonces lo tenemos ahí. Y pueden ver su tamaño. Que realmente Sidewise. Para ser un clase deluxe. Pues estaba un poquito gigante. Pero bueno. Como saben. Remains of the Fallen. En la línea. Donde los tamaños. No importaron mucho. Así que los podemos ver ahí. Juntos. Ahí pueden sacar sus conclusiones. De los tamaños. Si les gustan o no. Y ahora pues traigamos a Optimus Prime. Modo Evasión. Que es el Optimus. El modo Optimus. Que pelea en el pueblo. Contra Lockdown. Ponemos Optimus acá. Y ya podemos volver acá. Vamos a ponerlo acá. Para que no quede afuera. Ok. Entonces tenemos. Aquí los tamaños. De hecho. No. Vamos a hacer esto acá mejor. Esto acá. Vamos para atrás. Y ponlo acá. Ok. Entonces podemos ver. Más o menos. La escala. De este Lockdown. Que la verdad. Está bastante. Bueno. Que esta escala. Ya que. Este Lockdown. Pues. Se transforma en un Lamborghini Aventador. En la película. Pero es casi que del mismo tamaño. Que Optimus Prime. Y es más grande que Bomberville. Lo cual. No tiene como que. Mucha lógica. Ya que como un auto. Es como que Optimus. Escanear. Era un auto deportivo. Como vamos a transformar. En un modelo tan grande. Si el auto es pequeño. Pero bueno. Ahí ya son incoherencias. De Michael Bay. Y sus productores. Entonces. Bueno gente. Pues podemos ver ahí. Los tamaños. Y pues entonces. Este fue el video de hoy. Si les gustó. Esta review. Pues díganmelo en los comentarios. Comprarían esta figura. Si tienen la oportunidad. La comprarían. ¿No? Díganme. Y entonces nos vemos en el próximo video. Que pasen un buen día. Tarde o noche.